Claro, Camila Sárate y Juan José Martín, coordinadores de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, cuyo informe por fin fue aprobado este sábado con 114 votos a favor, 34 en contra y 3 abstenciones. La tercera fue la vencida. La tercera fue la vencida, totalmente, que tiene que ver con justamente la aprobación en general del informe, porque después fueron aprobadas distintas cosas. Por ejemplo, el derecho a un ambiente sano y la justicia ambiental. Todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado debe garantizar este derecho. El Estado garantiza el acceso a la justicia ambiental. Derecho al aire limpio. Todas las personas tienen derecho al aire limpio durante todo el ciclo de su vida en la forma que determine la ley. La protección de las aguas, que es tan importante. El Estado debe proteger las aguas en todos sus estados y fases y su ciclo natural. El agua es esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. También sobre el uso de agua, sistema de gobernanza de las aguas, administración de las aguas, custodia pública de la naturaleza, los humedales, los bosques nativos y los suelos, las áreas protegidas, la soberanía y la seguridad alimentaria, el estatuto constitucional de los minerales. Gran tema. Gran tema. Política de actividad minera, el rol económico del Estado. Todas esas cosas fueron aprobadas el sábado pasado. Juan José, bienvenido a La Voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana. Hola, gracias a ustedes por tenerme acá. Oye, partimos por preguntarte de inmediato. Bueno, esta era la tercera vez que llegaba el informe completo y por fin se aprobó en general. ¿Qué pasó las dos veces anteriores que no alcanzó a prosperar? Claro, que no siguió adelante, digamos. Bueno, primero que nada, esta era la segunda vez que llegaba el informe, puesto que este es el segundo informe de la comisión. Hay que recordar que esta comisión entrega dos informes. El primer informe es un informe que trataba el bloque A, que era el bloque de derechos de la naturaleza y medioambiente en general. Y el segundo informe era el informe que trataba los bloques B, C y D. Y en esto lo que decidió es el B, los estatutos de los bienes comunes, el C, el sistema de gobierno en general y el B, los derechos humanos ambientales. Y este segundo informe fue el que en primera instancia fue rechazado en general y luego se llevó como un informe de reemplazo que se llama. Y este fue aprobado, digamos, en general y luego se pasó a la votación en particular, que fue lo que ocurrió este sábado, ese año pasado. Porque en el caso del primer informe del bloque A, ¿eso se rechazó una vez? Sí, pues. Dos veces se ha rechazado y luego lo que pasa es que no se sabía que era bloquear el bloque B. Se hablaba de la comisión de medioambiente rechazada y acuérdate que fue un escándalo eso. La primera vez. Y la segunda vez, con la mejor que le hicieron, pero el punto es que hay tan poca información a veces que la gente no se enteró que la primera vez se había resuelto el bloque A y la segunda bloque B. Se pensaba que había sido el documento completo que incluía todos los aspectos. Claro, no, por eso lo explico. Pero el primer informe que era bloque A no se rechazó en general. Fue aprobado en general, solo que en esa instancia ya no se votaba en una sola votación el informe completo. Sino que lo que se hacía era votar artículo por artículo en general y luego artículo por artículo en particular. Entonces no es que el primer informe haya sido rechazado en general, sino que en la votación en general pasó solo seis artículos. Eso fue en el primer informe y después en particular pasó menos de los seis artículos. Pero en la segunda votación tuvo una modalidad diferente. Una sola votación para todo el informe y ese fue el rechazo en general. Y luego en el informe de reemplazo que ya presentamos el sábado pasado se aprobó en general. Y luego se entra la votación en particular y ahí se aprobaron 16 artículos. Y hace poquito, de hecho ayer, terminamos la entrega de las modificaciones de los artículos que fueron devueltos para el último informe de la comisión, que sería un informe de segunda propuesta, que se votará este sábado que viene. Ya, perfecto. Mira qué interesante. Y queda tan poquito tiempo que yo también, no es cierto. ¿Le puedo hacer una pregunta? Pero por supuesto, Rodrigo. Para entrar en materia que tiene que ver con lo que fue aprobado, por ejemplo, me interesa mucho la política de actividad minera. También ha habido mucho fake news de que, oye, se va a acabar la minería en Chile. Se va a acabar la minería. O sea, alguien puede tener en su sano juicio creer que alguien va a querer que se acabe la minería para siempre. Exactamente. Lo que pasa, y ahí me gustaría explicar cuáles son los acápitos distintos, porque el rol del Estado va a ser ahora definir la política de actividad minera, pero considerando factores que muchas veces, en otras estructuras, en otros casos, ¿cierto?, con la Constitución antigua, no se hacían. Bueno, yo creo que en materia minera se aprobaron dos artículos, ¿cierto?, el artículo 22 y el 23, que la verdad es que lo ya aprobado per se no realiza cambios sustantivos en materia de minería. El artículo 22 es un artículo que se lea de 1971, de hecho, un artículo que ni siquiera la dictadura cambió en la Constitución del 80 y nosotros acá, bueno, mantenemos, hay un par de modificaciones en su redacción simplemente para hacerlo un poco más moderna esta redacción, porque tenía algunas cosas un poco obsoletas la redacción anterior, sin embargo, en esencia, es absolutamente el mismo artículo. Y el artículo 23, que se aprueba, es un artículo que también se menciona que, claro, el Estado tiene, pues establece una política para la actividad minera, para el encadenamiento productivo, etc., y menciona la protección ambiental y social, algo que es súper importante, pero son cosas que el Estado ya hace a través del Ministerio de Minería. Entonces, en estos dos artículos ya aprobados, no hay ningún cambio sustancial al sistema minero, por así decirlo, hoy en día. Lo interesante viene en este informe de segunda propuesta que les mencionaba, que cerramos el día de ayer y que se va a votar en el pleno el día sábado. ¿Y de qué se trata ahí eso que tú dices? ¿Qué es lo que cambia? Claro. Mira, sustancialmente la diferencia más significativa es que se cambia el actual modelo que entrega las concesiones mineras a través de resolución judicial a un sistema en el que es a través de autorizaciones o títulos administrativos. Esto es súper interesante porque mucha gente, y esto nos ha pasado con varios temas de la Constitución, habla de la certeza jurídica. Oye, pero es que la certeza jurídica acá, la certeza jurídica allá. Bueno, yo les quiero contar, para quienes nos escuchan, que prácticamente en todo el mundo se entrega títulos administrativos para el uso de la minería, y que de hecho en Chile era así. Hasta la dictadura, en donde José Piñera, como ministro, hizo un cambio de los títulos administrativos a resoluciones judiciales. E incluso si ustedes buscan en esa época muchos ministros también de la dictadura que le decían, ¿qué estáis haciendo? Si todo el mundo hace esto vía administrativa, ¿por qué lo estáis pasando a resolución judicial? Bueno, lo hizo igual. Pero entonces hoy en día tiene a Chile en una situación que es bastante anómala con una minería que está resguardada judicialmente. Y lo cierto debería ser es que esto tiene que ser vía administrativa, y en el caso de que haya un incumplimiento en la entrega de estos títulos, se puede reclamar vía judicial. Y esa es la modificación más sustancial que estamos haciendo. Mira, qué interesante. Y de hecho, a propósito de eso, yo te quiero preguntar por los tribunales ambientales. Porque hasta ahora lo que existe es una especie como de tribunal, supuestamente, donde están los seremis. Pero es muy politizado, exacto. Porque son los seremis de gobierno. Fuertes intereses creados. Seremis que son designados a dedo por el presidente de la República de turno, digamos. Entonces, son altamente politizados. Con conflictos de interés. Muchos. Y de hecho, bueno, ahora, por ejemplo, cómo se están defendiendo algunas, algunos, es como diciendo justamente que están politizados. Ahora están politizados. Antes no estaban. Ahora están politizados. Y por eso no están, están poniendo trabas a ciertas construcciones que vecinos y vecinas de distintas comunas llevan mucho tiempo combatiendo, digamos. Entonces, ¿en qué cambian estos tribunales ambientales? ¿Cómo van a ser compuestos ahora? Súper. Muy buena pregunta, de hecho. Eso, si bien es algo que no de nuestra comisión, sí lo está viendo la comisión número 6. Y en la que, por supuesto, nosotros también participamos en esas conversaciones a través de los distintos convencionales que son parte de nuestros colectivos fuera de la comisión, digamos. En nuestro caso, independiente por la nueva constitución, Mauricio Daza es quien es nuestro representante de la comisión número 6. Y hemos conversado harto, de hecho, los dos, sobre los tribunales ambientales. Lo más importante en esta materia es que se van a, o se quiere, todavía no se aprueba, por cierto, va en la última propuesta del informe de la comisión 6, que se vota esta semana, pero se busca que sean autónomos, que los tribunales ambientales sean autónomos. Ojalá con presencia en cada una de las regiones, cosa que actualmente no pasa. Actualmente hay tribunales por macro zonas. Entonces, eso genera que al momento de llegar ciertas causas a los tribunales, por ejemplo, en Valdivia hay un tribunal y tú tienes una causa que puede ser, no sé, en Palena y tienes que ir a Valdivia. Entonces, eso se busca cambiar, ¿ya? Darle más pertinencia territorial y que hayan más tribunales y que además sean autónomos. Porque es súper complicado que quien toma este tipo de decisiones, ¿cierto?, tenga efectivamente un carácter político, porque son decisiones que no tienen, no deberían, no hay línea política, sino que hay una línea técnica y lo más objetiva posible al momento de tomar estas resoluciones. Así que es el cambio más sustantivo que se le está proponiendo a los tribunales ambientales. Súper bueno eso. En el informe que se votó en general favorablemente, ¿no?, se hace una referencia al derecho a un ambiente sano y de justicia ambiental, ¿cierto? Y en eso dice que el Estado garantiza el exceso a la justicia ambiental. Se hace referencia a lo que estás hablando ahora de esos tribunales nuevos que se van a crear con esa autonomía, ¿cierto? Entonces se conversa en esos dos. Efectivamente. De hecho, los tribunales ambientales ya se aprobaron. Me confundí ahí. Lo que se está por aprobar es otra cosa que también es muy importante, que tiene que ver con el servicio de evaluación ambiental. Y ahí se habla de la agencia de medio ambiente, que también es algo sustantivo que se quiere autonomizar. Pero efectivamente los tribunales ambientales se aprobaron y lo que viene en nuestro informe de Comisión 5 es el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es la modernización del actual derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Pero también tiene algunas patitas como la garantía del acceso a la justicia ambiental. Eso es lo que estaba mencionando Hassan. Y eso obviamente que conversa súper bien con lo que ha estado reactando la Comisión número 6 de Sistemas de Justicia. Disculpe por la pregunta tan de principiante, pero si nos podría explicar qué exactamente significa la justicia ambiental y dentro de eso la diferencia entre ir a un tribunal ambiental por un problema específico, supongo, de contaminación o efectos individuales, y el tema del servicio ambiental, supongo, por permiso de un proyecto. Efectivamente. Son muy buenas las preguntas, obviamente. Lo primero es que la justicia ambiental viene de la democracia ambiental, el concepto de democracia ambiental. La ciudadanía puede participar en las decisiones ambientales que ocurren en su país, en su sociedad. Y esta democracia ambiental tiene tres patitas. Una patita es el acceso a la información en, digamos, que está en el Estado o en empresas que presten servicios al Estado, o incluso aquellas que no presten servicios al Estado, pero que tienen información relevante en materia ambiental. Ese acceso a la información fue aprobado en nuestro primer informe. Otra patita de la democracia ambiental es el acceso a la justicia ambiental. Y eso tiene que ver con poder acceder a tribunales ambientales especializados en materia de medio ambiente y derechos humanos ambientales y ahora también derechos de la naturaleza. Y eso es lo que viene en este informe. Perdón, se aprobó en este informe. La garantización del acceso a la justicia ambiental. Y en el primer informe también venía la tercera patita, que es el acceso a la participación en la toma de decisiones en materia ambiental. Entonces, primera patita, información. Segunda patita, justicia. Y tercera patita, participación. Y esas tres arman el concepto de democracia ambiental. Entonces, nosotros del primer informe teníamos información y participación. Faltaba la patita de acceso a la justicia ambiental, que se aprobó ya en este sábado recién pasado. Y la diferencia entre los tribunales ambientales, que son quienes, por supuesto, toman causas de materia ambiental, y el CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, que ahora se está proponiendo como agencia del medio ambiente, es que el Servicio de Evaluación Ambiental es el que hace evaluación de proyectos para que se puedan aprobar con estándares correctos en materia ambiental y también en materia social, por cierto. A nivel nacional, hoy en día el Servicio de Evaluación Ambiental también es de carácter político, porque quien lo dirige lo escoge el gobierno de turno. En cambio, ahora una agencia del medio ambiente, que es la que se propone que lo reemplace de carácter autónomo, sería un órgano técnico que evalúa los proyectos por su mente, y no por decisiones más políticas como se hace actualmente, y eso permite separar quien juzga la calidad y el cumplimiento de los proyectos del sistema político que está en todo. Sí, es verdad. Oye, quería preguntarte un respecto al sistema nuevo de gobernanza de la agua, que es muy relevante, a partir de lo que se ha discutido también, en la actual estructura, entendemos también que esta lógica de las concesiones o de los derechos a perpetuidad van a acabar, van a ir modificándose a otras estructuras con otros criterios. Cuéntanos un poquito cuál va a ser esa institucionalidad. Súper. Hola, Carmen. Ahí está, Carmen. Sárate que se incorporó. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Están atrás. No se preocupe. Oye, justo nos están preguntando por la institucionalidad del agua. Institucionalidad del agua. Entonces, bueno, les puedo partir contando que hay un gran paraguas, por así decirlo, institucional, que está a cargo ahora de la Agencia Nacional de Aguas. Solo le llamamos la ANA, por las siglas, ¿cierto? Claro. Eso se aprueba desde la comisión número 6, también, de sistemas de justicia y algunos autónomos. Ha habido, como hablan de cuenta en esta conversación, ha habido mucha conversación entre la comisión 6 y la 5 en estas materias, porque ellos ven lo sustantivo de la institucionalidad, que mucho del contenido que nosotros escribimos después debe, en fondo, ser ejecutado. Y entonces está la Agencia Nacional de Aguas, que es el gran paraguas en materia de gestión de aguas. Por así decirlo, una nueva DGA. Sin embargo, la DGA puede ser incorporada a esta agencia en conjunto con otras entidades que hoy gestionan el agua en Chile. Hoy en día, ¿sabes? Las que son incluso más de 40 las que tienen atribuciones en materia de gestión de agua en Chile y las de ajo ordenar un poco ese puzzle. Obviamente no se hace de manera automática. Sin embargo, quien tenga este paraguas es la Agencia Nacional de Aguas, que es un órgano autónomo a nivel constitucional. Y luego, algo que aprobamos desde nuestra comisión son los consejos de cuenta. Es un consejo que se arma por cada una de las cuentas que quieran armar un consejo. En caso de que no se arme este consejo, sigue siendo la Agencia Nacional de Aguas la que gestiona el agua en esa cuenta. Pero cuando se conforma un consejo que está compuesto por los titulares de las autorizaciones administrativas para poder usar el agua, se compone con la sociedad civil encargada de materias de aguas y las entidades territoriales, ya los gobiernos locales, los gobiernos regionales, que tengan presencia en la cuenca y también las entidades territoriales indígenas que están presentes en la cuenca. Y ellos permiten la gestión del agua en esa cuenca en particular. Entonces, eso hace que se descentralice y se desconcentre en la gestión del agua en una mayor pertenencia territorial. La gestiona las personas que viven en la cuenca, que saben que fueron en esa cuenca, pero también creo yo que se puede volver más eficiente incluso, porque no es solo un organismo a nivel nacional que tiene que estar preocupado de las 101 cuencas que componen nuestro país, sino que cada cuenca puede gestionar el agua por sí sola. Creo que eso va a ser más eficiente el sistema también, pero también más responsable. Así que esa es como la gran institucionalidad que se ha conformado en materia de agua en lo propuesto ya y aprobado en el bordado de la Constitución. ¿Quieres agregar algo, Camila, sobre lo que estamos conversando? Bueno, como bien decía Juan José, esta es como la institucionalidad que estamos mirando, una administración que tiene un enfoque distinto, porque es un enfoque que pone en el centro las cuencas y es un enfoque que pone en el centro el ciclo del agua también. Porque hasta ahora, en estos momentos, no había mucho conocimiento de cómo funcionaba el agua, de la importancia, por ejemplo, de resguardar bosques o humedales para poder garantizar el ciclo del agua, la relación que hay entre los suelos, el agua, y por lo mismo es que es tan importante esta mirada mucho más integral, porque es justamente la que no hemos tenido desde un modelo que más bien ha puesto el lucro y ha generado esta sobre explotación, o sea, por sobre la protección de las cuencas, por sobre la protección del agua, y que ha generado la sobre explotación que hoy en día tenemos. Entonces, también los principios orientadores de esta nueva administración van a ser claves y uno de ellos es justamente algo que ya mencionaba Juan José, tiene que ver con la democratización de las decisiones y la mayor participación. Y en esa mayor participación entendemos que hay actorías importantes. Vamos a entender dentro del Consejo de Cuentca también actorías indígenas, incluso la sociedad civil, cuestión que es súper novedosa, porque hasta ahora solamente quienes administraban son quienes son parte de la Junta de Vigilancia o de las comunidades de agua y son efectivamente los dueños de derechos de aprovechamiento de agua y además deciden más quienes tienen más acciones de agua. Y esa lógica ya no va a ser, porque va a ser una lógica democrática, una lógica en que las distintas actorías tienen participación y por lo mismo también estamos con ello relevando las actorías de los territorios y por sobre todo las actorías también de las asociaciones de agua potable rural. En mi informe pasado no enviamos una protección especial a estos actores, pero en este informe de segunda propuesta sí lo estaríamos enviando y es un elemento esencial porque tiene que ver también cómo las actorías comunitarias son capaces de entregar un servicio público de calidad desde la mirada del abastecimiento y del derecho humano y no desde la mirada del lucro. Así que en ese punto de vista también entendemos que la mirada ecosistémica va a ser un objetivo importante, pero también la mirada de la comunidad y de la gestión comunitaria y la participación democrática. Javiera Iturra dice, apruebo totalmente. Raúl B dice, soy aficionado a la astronomía y me interesa la protección de los cielos de la contaminación lumínica. Pido a los constituyentes que se apruebe el artículo 30 que protege los cielos oscuros. Y Ricardo Francisco Ibañez Sandoval dice, ¿quién va a hacer las asignaciones administrativas de las concesiones mineras? ¿Camila? Sí, podemos responder a eso. Quién va a hacer ese trabajo va a ser la Agencia Nacional del Agua. Ahora bien hubo un inciso que se revolvió por parte de la Comisión 6 y que hablaba explícitamente de eso. Así que también es importante que esto se apruebe de alguna manera, pero obviamente que hasta ahora vendría a ser ese organismo el que va a tener esa facultad. Y hay una orientación genérica que hicimos también desde nuestra comisión que ya es aprobada y es parte del borrador que dice que estas asignaciones tienen que responder a la disponibilidad material o real que exista de agua en la cuenta. Entonces ya existe también una nueva mirada de cómo se asignan estas nuevas autorizaciones y que van a tener que responder también a prioridades de uso en su asignación. Creo que también es importante relevar en este caso lo que va a también pasar en la Comisión de Transitorios. Tenemos que ver también, bueno, Juan José también lo decía, cómo esta nueva institucionalidad conversa con lo que hay ahora y vamos a hacer también estos procesos de transición. Ha sido un recorrido largo y difícil eso de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Yo quiero hacer un breve comentario felicitándote, Camila, y felicitándote, Juan José, porque realmente el trabajo al final de este terrible proceso, realmente ha sido terrible, de todas las tensiones, el drama, parte teleserie, parte película de terror, pero lo que ha terminado saliendo de esto es, por lo menos en materia de agua, yo creo tremendamente positivo, y esto el trabajo del MAT, del Movimiento Agua-Territorio, el trabajo de Modatima, al final ha funcionado en general algo que es, bueno, es una constitución vanguardista en el sentido que está enfrentando un tema del siglo XXI, de la emergencia climática que va a terminar acabando con la especie humana si no tomamos acciones ahora. El tema de las cuencas, para los que nos están escuchando, es importante entender que en la institucionalidad chilena en este momento las personas podían pedir sus derechos de aprovechamiento de agua, entonces cualquier privado pide su agua de una fuente y lo tiene gratuitamente y pueden pedir esos derechos sin ningún estudio de cuál es la capacidad de la planeta Tierra de entregar esas aguas. Y de hecho si uno va, eso es un tema mundial, es muy lindo que uno lo pueda ver con los mapas, o sea, hay mapas que son por población, por distrito administrativo, y muchas veces entonces los mapas de cómo se accede al agua no tienen nada que ver con el tema real de las cuencas, de dónde sale el agua. Entonces cuando uno tiene esa posibilidad de rehacer la administración de agua del país en base de las cuencas, de las fuentes reales, ahí se puede hacer este manejo o racionamiento serio tomando en cuenta las distintas demandas que existen para un recurso finito. En esto los consejos de las cuencas van a ser súper importantes en empezar a enfrentar la problemática de la sequía, del saqueo y de todo el problema de la emergencia climática. Entonces yo creo que han avanzado súper bien y quería simplemente hacer ese pequeño saludo de felicitaciones porque esto es súper positivo. Ahora la pregunta, volviendo al tema, que eso lo estuvimos conversando con Juanjo antes de que entraste Camila, el tema de la democracia ambiental que ya está en este informe que se aprobó, y Juanjo nos dijo que hay tres patitas, el acceso a la información, el acceso a la participación y el acceso a la justicia, hablando en general de la democracia ambiental. Entonces en términos del acceso a la justicia ambiental, en términos súper concretos, ¿qué implica para un ciudadano de a pie esto de tener este derecho al acceso a la justicia ambiental? ¿Implica un tribunal especial? ¿Eso implica que la justicia ordinaria va a ser distinta? ¿Qué es esa realidad? Y lo mismo con la participación. ¿Qué implica para un ciudadano de a pie tener acceso a esta participación ambiental? ¿Quizás quieren dividir? ¿Uno responde por de justicia y uno por participación? ¿Quién se atreve a empezar? Parte dura. Bueno, mira, yo voy a hablar de algo mucho más genérico, que tiene que ver con que finalmente este paraguas que mencionaba a Sam, de que existen estas tres patitas que tiene la democracia ambiental, queríamos constitucionalizarlo para que se entendieran las dimensiones de la democracia ambiental en términos también como ha sido conversado en los distintos países que han sido preocupados, que tienen una pesada preocupación por esta materia. Pero en lo concreto, digamos que también hay que ver cómo la Comisión 5 va conversando con otras comisiones. Y justamente lo que tiene que ver con participación está muy presente en la Comisión de Principios, donde se establecieron incluso mecanismos vinculantes también de participación, se establecieron distintos referéndum, mecanismos también de democracia directa que van a permitir a las comunidades ser parte de la toma de decisiones respecto a proyectos ambientales, o proyectos que podrían impactar ambientalmente su territorio, y también la toma de decisiones respecto a proyectos que incluso podrían ser beneficiosos para su territorio. Entonces, esas decisiones que hoy en día no estaban en el poder de las comunidades que tienen directa relación con los proyectos que se desemplazan, esas decisiones ahora van a tener una mayor democratización de acuerdo a los nuevos estándares que estaba también estableciendo la Comisión de Principios o la Comisión 2. Luego, por otra parte, está todo lo que tiene que ver con justicia. Y en ese caso, ya se constitucionalizaron los tribunales ambientales con una mirada mucho más amplia de sus facultades. Y eso es importante, porque también hemos tenido, lamentablemente, en el transcurso del derecho ambiental, una mirada restringida de qué es lo que puede o no conocer un tribunal ambiental y también de quienes son, bueno, en el derecho se llama tener legitimidad activa, que significa que quienes pueden ir a interponer, por ejemplo, una reclamación, una demanda por daño ambiental y hubo un mucho tiempo en que se decía que, no sé, el municipio no podía hacerlo, luego se dijo que sí. El solo hecho de poder tener tu acceso a poder llegar a la justicia es también parte de esa dimensión. Pero, a su vez, y para nosotros era lo más relevante y que ya fue aprobado, era también tener las herramientas jurídicas para poder llegar a la justicia o al poder judicial, y eso es lo que hemos logrado a través de la generación de la Defensoría de la Naturaleza. Y ahí quizá le paso la pelota al Juan José si quiere hablar más de eso también. Sí, oye, yo quería solo recoger una cosita que nos preguntaron antes y quizás pasó un poco en banda, no la respondimos, pero nos preguntaron quién entregan los títulos administrativos en materia minera. Y mencionar que eso es algo que todavía no está aprobado en los artículos que ya están en el borrador, sino que van ahora en esta segunda propuesta que se vota este sábado, pero una de las propuestas es que sea un órgano administrativo autónomo, pero a nivel legal. Entonces esa es la propuesta que ese órgano entregue estos títulos administrativos. Oye, lo que menciona la Cami, bueno, en verdad creo que lo explica bastante bien, me gustaría mencionar que había un diseño en el cual bueno, la Constitución en general hay que verla desde el punto de vista sistémico, como mencionaba la Cami y yo estaba mencionando antes también que todas las comisiones tienen que mezclarse unas con otras y conversar. Efectivamente los mecanismos de participación vienen principalmente de la Comisión 2, la institucionalidad, los tribunales, de la Comisión 6 y nosotros damos el contenido de qué se lleva al mecanismo de participación, qué se lleva al mecanismo, al tribunal, etcétera. ¿Qué cosas se pueden reclamar? Se pueden reclamar derechos humanos ambientales ya aprobados, que ustedes lo han visto, lo hablamos antes del derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, por ejemplo. Pero también se pueden llevar cuando se vulneren derechos de la naturaleza, algo también aprobado ya y que genera algo súper sustantivo en materia de cómo se puede proteger el medio ambiente, ya no sólo cuando afecta a una persona humana, sino que también cuando afecta a la naturaleza como elemento vivo, digamos. Entonces creo que eso es súper interesante y eso va a un tribunal ambiental. Pero lo que quería también hacer este paraguas es que actualmente yo diría que hay tres grandes institucionalidades que se encargan de la materia ambiental fuera del aspecto del gobierno, digamos, del aspecto estricto del gobierno, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Una son el Servicio de Evaluación Ambiental, que hablábamos antes, que la idea era cambiarlo efectivamente por, creo que mencioné la agencia, pero es por el Consejo de Medio Ambiente, es que estos nombres se me cruzan, pero es el Consejo de Medio Ambiente el que reemplaza al Servicio de Evaluación Ambiental. Este es el que mencionaba yo antes, que tiene que ser autónomo. Este evalúa acciones que toma el ser humano, ya sea de Estado o privado, en espacios de la naturaleza y qué impacto van a tener en ellos. Eso es el Consejo Ambiental, dijiste. Sí, Consejo de Medio Ambiente. Lo que pasa es que se me cruza con la Agencia de Medio Ambiente, y ahí voy a pasar ahora, que la Agencia de Medio Ambiente es una propuesta para autonomizar la Superintendencia de Medio Ambiente. La Superintendencia es quien fiscaliza, en el fondo, quien controla que las cosas se cumplan. El Servicio de Evaluación Ambiental, ahora el Consejo de Medio Ambiente, es quien evalúa antes de un proceso pueda ser iniciado. Estas no son institucionalidades que vengan a desordenar lo que funciona actualmente. Como les digo, actualmente está el Servicio de Evaluación Ambiental, que sería reemplazado por el Consejo de Medio Ambiente, y está la Superintendencia de Medio Ambiente, que podría ser reemplazada por la Agencia de Medio Ambiente. Lo que se hace es autonomizarlos, sacar esta dimensión política de estos, porque son organismos que deben tener, por esencia, una condición más técnica. Entonces eso es, y es parecido un poco a cómo funciona hoy en día la justicia en general. Tú tienes los sistemas de justicia donde están los jueces, y por otro lado tienes el Ministerio Público, que es quien acusa, ¿cierto? Entonces también eso se independiza para que no haya juez y verdugo en el mismo lugar. Acá es un poco parecido. Quien te da los permisos para funcionar, el Consejo de Medio Ambiente, quien te fiscaliza en el fondo y te pone el control, la Agencia de Medio Ambiente en caso de ser aprobada. Pero ahora, bueno, y aparte están los tribunales ambientales, que lo hemos mencionado ya bastante, ¿cierto? Sí, dale. Pero la Camila mencionó Defensoría Ambiental, ¿dónde entra eso? Sí, voy para allá, voy para allá. Sí, por eso está armando los tres. ¿Cuánto instituciones? Para los que no se están escuchando son cuatro. Pero esos son los tres actualmente existentes. Tribunales, que son quienes dan las resoluciones en materia judicial en estas materias, quien te autoriza a realizar proyectos que puedan, en el fondo, afectar el medio ambiente, que ahora sería el Consejo de Medio Ambiente, y quien fiscaliza y quien está ahí poniendo ojo en el charque, como dicen, pero no me gustan mucho las frases, pero, ojo la vechuga, no sé, algo más vegetariano, que sería la Agencia del Medio Ambiente. Pero ahora se crea la Defensoría de la Naturaleza, ¿ya? ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH. En esta constitución estamos creando la Defensoría del Pueblo, que es una defensoría que se dedica a la garantización, protección y promoción de los derechos humanos. Y el INDH no necesariamente desaparece, sino que puede ser incorporado a la Defensoría del Pueblo, ¿ya? Pero este, además, ve un aspecto mucho más amplio en materia de derechos humanos. La Defensoría de la Naturaleza es el simil a la Defensoría del Pueblo, que en otros países se conoce como ombudsman, ¿ya? Claro. Pero la Defensoría de la Naturaleza vendría siendo esta garantización, promoción y, digamos, aseguramiento de que se cumplan los derechos humanos ambientales y los derechos de la naturaleza, que tienen una característica un poco diferente a derechos sociales, por ejemplo, o derechos civiles o políticos, que es en el caso de la Defensoría del Pueblo. Y esta Defensoría es un órgano efectivamente nuevo para nuestro país. Bueno, ambas Defensorías, la del Pueblo y la de la Naturaleza, pero que en el fondo vienen a cumplir con estándares muy altos de garantización de derechos y a defender a las personas y a la naturaleza per se. Entonces, esta Defensoría lo que viene a reforzar es a que se empiecen, que se sepan cumplir los derechos de la naturaleza y esta Defensoría tiene en el fondo la capacidad de decir, mira, acá se están incumpliendo, hay que recurrir a tribunales ambientales, por ejemplo, o se está incumpliendo lo que el Consejo Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, como lo conocemos hoy, dictaminó para un proyecto, se está incumpliendo eso, y le puede decir, no sé, por la superintendencia que vaya, investigue. Entonces, básicamente es un órgano que ayuda proactivamente a estar asegurándose de la consagración de estos derechos, pero no solo los derechos de la naturaleza, sino también los derechos humanos ambientales. Entonces, es como un órgano hermano o hermana de la Defensoría de los Pueblos, que va a ser lo mismo, pero en materia de derechos humanos. Perfecto. Ya. ¿Puedo agregar una cosita cortita? Sí, claro. Y mira, así como Juan José está haciendo como el siming de lo que hay hoy y de lo que se está creando. Digamos que la Defensoría de la Naturaleza vendría a ser un órgano ya público de una función que han ejercido durante años muchas ONGs en apoyo a las comunidades. Por ejemplo, OLCA, FIMA, Defensa Ambiental, son ONGs que en este momento están haciendo este trabajo, obviamente con los recursos que alcanzan a tener, con algunas donaciones, pero ahora va a haber un organismo público que va a estar haciendo este trabajo con una orientación, obviamente, que va a ser de los derechos de la naturaleza. Entonces, siempre también, y esto era súper interesante, siempre pensamos, cuando trajimos los derechos de la naturaleza, que sabemos que es una novedad en Chile, que esta tenía que venir con la contraposición, ¿cierto?, de tener un organismo que defienda estos derechos. Por eso es que también siempre pensamos en la Defensoría de la Naturaleza en conjunto con los derechos de la naturaleza en esta nueva mirada no antropocéntrica, ¿cierto?, que entiende que la naturaleza en sí misma tiene derechos que son también propios, como el ciclo del agua, o sea, sus ciclos naturales, el derecho a la existencia, a la restauración, y que tendría que haber un organismo que estuviera velando por esos derechos. Entonces, ahora este derecho a la naturaleza va a estar velando por la naturaleza, por las comunidades, por los derechos humanos ambientales, como, bueno, ya sabemos cuáles son, derechos humanos al agua, tenemos el derecho, bueno, aún así, igual, obviamente, va a tener siempre competencia también las cortes, lo que tiene que ver, ¿cierto?, con recursos de protección y ese tipo de mecanismos, ¿cierto?, pero ya vamos a tener una defensoría, vamos a tener un tribunal ambiental mucho más fortalecido, y todo este tipo de organismos van a ayudar mucho más al acceso a la justicia ambiental, que fue la pregunta inicial que nos hacía el Hassan. Ya, tenemos que cerrar pronto, pero es bien interesante todo lo que ustedes cuentan. Ahora, ustedes han estado adentro, y entonces esta nueva institucionalidad les es más fácil entender, para nosotros que estamos en la externa, a veces es fácil marearse con tantas cosas. Entonces, voy a hacer un pequeño ejercicio basado en sustantivos y verbos, ¿ya? Y vamos a ver, voy a dar los sustantivos, los nombres de las instituciones, y sus nuevos nombres, ya que tienen ahora autonomía, y después el verbo de qué función cumple. Entonces, si tengo entendido, después me corrigen si hay errores. Lo que yo entendí es que, si hay algún tipo de problema ambiental, ¿cierto? Perdón, si hay un proyecto que se quiere hacer, algún proyecto productivo, poner en una fábrica, entonces es el consejo ambiental que va a autorizar ese proyecto productivo. Entonces tenemos un consejo, ex servicio, porque ahora se agrega fiscalización, pero el consejo autoriza. Después la agencia ambiental fiscaliza ese proyecto, ¿no? La agencia que fue la superintendencia antes, pero ahora se agrega autonomía, la agencia fiscaliza ese proyecto. Y finalmente, si hay algún disputa, uno tiene el tribunal ambiental que falla al respecto de la disputa. Entonces, el consejo autoriza, la agencia fiscaliza, el tribunal falla, y tenemos esta defensoría de la naturaleza que verá por todo ese proceso, y en caso de que no están funcionando, puede empujar esos procesos. ¿Eso es más o menos el resumen de lo que ustedes han hecho en esta materia? En lo más simple posible, ¿o no? Muy bien. Muy bien. Ya, pasamos. Gran alumno. Logramos entender. Muy estudioso. Y por ende, hay que aprobar. Exactamente. Muy bien, me parece. Voy a leerles algunos comentarios, entonces, a propósito de lo mismo. En Facebook, Andrés Mesa dice, saludos y felicitaciones a la Comisión de Medio Ambiente y a los coordinadores Juanjo y Camila, en especial. Hashtag apruebo. Jimena Fernández dice, qué gente tan inteligente, me siento orgullosa de este programa. Maui Sacó dice, ¿y cómo quedaría el abastecimiento, derechos, etcétera, del agua de los pequeños recintos en el campo o alrededores de Santiago donde hay mucho robo de agua y peor, de las napas subterráneas? ¿El dueño que abre el paso de agua seguirá mandando? Ana Chacón Meyer dice, qué orgullo tener a estos jóvenes en la CC. Arena del Maipo dice, a ustedes, mil gracias por la tremenda pega. Sabíamos que sería lo más difícil. Sabíamos que sería lo más difícil, claro. Y Marcela Babamondes dice, no a los ruros, no a la termoeléctrica, en Lima H. Sí, algunos de los comentarios que tenemos a esta hora aquí en la voz de los que sobran. Camila Zarate y Juan José Martín, tremendo trabajo, extenuante, ¿verdad? Queda poquito de aquí al sábado para probar cosas, ¿verdad? ¿De acuerdo a los tiempos que se vienen? La última patita, es el informe de segunda propuesta, que es la tercera vuelta del segundo informe con estos tres temas, que me imagino Juanjo ya lo dijo, los Estatutos de Bienes Comunes, Economía y Derechos Humanos Ambiental. Queda la última y tercera vuelta con este informe de segunda propuesta que se va a votar el día sábado. Vuelta, dicen ahí en la cueca. Es como en la cueca. Así es. Ha sido políticamente tan difícil todo eso. Sí. Nos quedó en el quintero. No era fácil, porque aquí estamos. Algunos movimientos así, el movimiento del colectivo socialista sí que estaba amenazando con rechazar, finalmente aprobaron, pero siempre jugando lo más difícil hasta el último momento. No era fácil esto, ¿no? Que se entendiera. En lo absoluto. Que se comprendiera. Pero se aprobó en lo importante. Y eso es lo importante, efectivamente. Así que vamos a estar pendientes de lo que pase de aquí hasta el sábado y, por supuesto, ya después se viene el otro proceso en la convención constitucional. Así que, Camila y Juan... Yo les quería contar una cosita muy cortita, si me da permiso. Es que hoy día, para que estén atentos, vamos a estar votando las indicaciones que construyen este informe de segunda propuesta. Y todos los informes, todas las comisiones tienen tres vueltas. Y justo nos toca que nuestro informe, al finalizarse el sábado, va a ser el último informe de toda la convención, informe temático a ser votado. Entonces, con eso finaliza el proceso de las normas permanentes de la convención. Entonces, un hito súper importante para que estén, ojalá, atentos. Esta semana ya se están cerrando los últimos temas de todas las comisiones que quedan. Y invitarlos a eso, pues, a hacerse parte. Creo que Hassan hizo un resumen súper bueno porque a veces es un poco difícil entender todas las vueltas de la institucionalidad y para dónde van todas las cosas. Pero, para lo mismo, bueno, la Cami, yo y un montón de otras constituyentes estamos al servicio de eso. Vamos, ojalá, a dibujar un monito para que se entienda todo, ponerlo ahí por las redes sociales, para que sea todo más fácil de digerir. Porque ahora empieza, una vez que finaliza este proceso, empieza el proceso de esto mismo, de conversar más, porque ahora no va a alcanzar más el tiempo. Con ustedes, por cierto, agradecerles la invitación, pero también con las personas y resolver todas las dudas posibles. Así que, invitarlos ahí a seguir conversando con todos nosotros y a estar atentos para lo que sea esta semana que va a ser absolutamente histórico para todos nosotros. Absolutamente. Así que vamos a estar pendientes, por supuesto. Y nada, pues lo esperamos después explicando, me imagino esto, en los territorios también, ¿no es cierto?, contándole a las comunidades de qué se trata todo esto que se ha ido aprobando y que esperamos entonces se apruebe, justamente, porque es parte de una nueva constitución. Un abrazo, Juanjo, un abrazo, Camila, muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que sobran.